Bienvenido gente, segunda ronda, acabo de comer un orden de chalupas, pero no hubo otra cosa. De un momento hubo otra cosa allá, no quería tacos de allá, entonces vine aquí, quería probar algo nuevo, guajolote. Lo que yo conocía guajalote es como una torta de tamal, pero aquí guajalote es diferente. En cada lugar en México las cosas son diferentes, las quesadillas son diferentes, hay quesadillas y quesadillas con queso, quesadillas con queso en Ciudad de México. Hay enchiladas, enchiladas potosinas, enchiladas de otras partes diferentes. Y aquí en guajolote, no manches, es una torta, frijoles, pierna, lechuga, queso, pero son chalupas, hay chalupas adentro, imagínate. Hay chalupas, hay dos chalupas adentro de la torta, es un guajolote, imagínate. Acabo de comer cuatro chalupas. Lo bueno que está partido y está frita, no sé por qué he necesitado eso, creo que sería muy aceitosa. Aceitosa, aceitosa, o no sé cómo va a estar. Wow, creo que la mitad es suficiente y la otra mitad para ahorita. Es una chalupa adentro. Qué chido, nunca he probado. Muy interesante. No sé de dónde viene el nombre guajolote. Tiene un animal que está en el billete mexicano, de 20 pesos, no me acuerdo. No sé si es un guajolote o guajolota o algo diferente, no sé cómo. Está calentita. Interesante porque ya es tortilla, tortilla dentro de pan. También me gustan los bombazos. Espongo, bombazos parecidos, pero sin la... Ya he probado bombazos, pero son diferentes en lugares diferentes. Por ejemplo, el bombazo en atlisco era más como chancla porque bombazo, pero bañado en salsa. No bañado, pero... No bañado, pero chingos de salsa. Entonces, es guajolote. Entonces, guajolote es como bombazo plus chalupas. Y yo pensé que chalupas aparte, al lado, pero no, me dijo, no, está dentro del bombazo. Y bueno, está calentita. Me encanta cuando el pan está tostado. Está bueno. No está picante, no me en chile. No te lo mar. No te leíigo. No te leía. Porque cuando el pastel también esté tan sujeto. Loгolote es al datero más vosotros. pero si deja hasta mañana no va a ser bueno pero también ahorita no puedo comer no va a ser bueno no va a ser bueno también quedó un dulce pero algo dulce pero ya ya no puedo comer más no va a ser bueno no va a ser bueno no va a ser bueno nos vemos el guajalote el primer guajalote el primer guajalote